Varios operativos de control contra aglomeraciones fueron ejecutados en Guayaquil y la provincia del Guayas. El ministro de gobierno participó de estas acciones. Vamos a ver. Daban las 20 horas del viernes y de pronto la circulación de vehículos a cada minuto se hacía menor. Y es que con lo dispuesto por las autoridades, la restricción de movilidad, los habitantes de Guayaquil iban hacia sus hogares de la manera rápida. Es por ello que se dispuso un gran operativo en la provincia del Guayas para evitar que en ciertos puntos existan aglomeraciones o la circulación o fiestas clandestinas. Nos hemos desplegado en toda la provincia, no solamente con los operativos de circulación de vehículos, sino también lugares clandestinos, fiestas clandestinas, control de precios en mercados, control de precios en medicinas. Estamos activados en toda la provincia. Hoy por hoy en los puntos de control que articulamos con todas las fuerzas públicas, tenemos aproximadamente 31 puntos para poder realizar el control. Esto hizo que en la vía Machale y la avenida 9 de octubre se instalen elementos de la policía, ATM y Fuerzas Armadas para hacer respetar la medida. No es molestar, no es incomodar, sino que simplemente es tratar de cuidar su salud. De ahí ATM es el organismo de la fuerza pública que va a aplicar sanciones básicamente a la movilidad. Va dirigido a los vehículos, tengo entendido que van a hacer un tipo de retención, pues ya es un procedimiento que ellos como autoridad competente van a instaurar. Sí, se está cumpliendo a cabalidad lo que dispuso el Código Nacional referente al toque de queda, tanto de vehículos como de personas. Para el sábado y domingo se intensificaron los operativos de control. Entre ellos estuvo presente el ministro de Gobierno, en donde dio declaraciones frente a las acciones que se están tomando para evitar tanto aglomeraciones como otro tipo de eventos en donde se concentren personas. Hemos tenido casi unas 300 aglomeraciones que han sido disueltas por la fuerza pública en las 16 provincias, se han capturado alrededor de 51 personas, han sido aprehendidas por romper el toque de queda. Informó Julio César Saona. Algunos ni la presa la soltaron. Estaban en operativo, estaban los policías, estaban violentando la ley y ellos, con mi comida nadie se mete. Hombre comido, hombre comido vale por 100. Y dale, dale, dale. Y rapidito. Y si alguien va a dar el plato, pasa para acá, perdice la comida. El asunto no era que tú comieras ni que tú bailaras, el asunto era que tú te quedaras en casa. Hasta para experimentar cómo no nos iba a ir. Pero se dice, pero estoy en una casa, policía madrina. Es que estoy en una casa, nada, que estás en una casa. Quédate en casa. Es tu casa, no la que vayas en la casa a la francachela, a la tertulia, a la relajo, a la jama. No, pero pon hable serio. Me dijeron que la frase es, quédate en casa. No dijeron quédate en casa mía, en la llana, acá. Quédate en casa, yo estoy en casa. ¿Por qué? ¿Qué es esto que está? Esta puerta que está ahí, ¿quién la tiene? Las casas. Y esta ventana que está ahí, ¿quién la tiene? Las casas. Esta techo que tiene, las casas. Entonces, ¿estoy en una casa o no? Eso es lo que decían ellos, ¿no? Que decían, bueno, no fuimos a... La viveza criolla. Sí, no fuimos a ninguna parte, ningún bar, ningún restaurante. No estuvimos afuera de una casa y no estuvimos dentro de una casa. Pero la aglomeración de personas con baile, con fiesta, con chupa, con comida. Con sobajeo. Con sobajeo, con chiquitiqui. Perreo, marroneo. Con agárrate, agáchate que vienen los cintas, miren quién viene. Espérame al piso, voy aquí el 70. Ya mismo te caigo, cogiendo monedas con guantes de boxeo. Eso. Todo eso. El salto del piojo. El salto del piojo. La caramola de la pulga. El tarantantán. Eso. Collitos en fuga. Papi tomando agua. Entonces, todas esas situaciones. Es el chorro activo. Eso. La culebrita, ¿no? Sacando la gana del peluche. Todo eso de ahí. Saca a beber agua a la bestia. Exacto. Entonces, ¿qué resulta? Sobre todo eso. Esa bestia la tengo con sed. Tiene que salir a beber agua. Entonces, con globitos y todo. Entonces, yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa. Usted no me puede hacer. No, pero sí. Hay una norma, un reglamento que no se puede al tema de las aglomeraciones. Y usted le dijo clarito. En casa o lugar que haya fiesta, la policía va a ingresar. No me necesitan ni permiso. Que sé que estoy en mi propiedad. Aquí ustedes pueden dar un pie de nada. Sa, 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 hasta un lado. Están fiestas, están haciendo fiestas. Y por eso mismo vamos nosotros a intervenir aquí. Y no van a andar como criaturas. A las criaturas se tienen que andar atrás de ella. A mí, no, no toque ahí, papito. Mira, no, siéntate aquí. Estamos peor personas adultas. Está imprescindible hacer una fiesta, Mayra. Está imprescindible hacer una fiesta. No te puedes esperar un mes, dos meses, hasta ver más adelante qué es lo que va a pasar acá. Cuídate porque si no te cuidas no vas a poder hacer ni fiesta porque se va a morir algún familiar. Te vas a morir tú. ¿Qué te cuesta? Y ellos mismos son vientes de contagios. Yo estoy bien, dice. A mí no me entra la polilla, dice. Ni la bala, me entra, dice. Yo estoy como Luis Quinze. ¿Y cómo? No me entra ni la polilla. Yo estoy aquí como Munra. ¿Y cómo Munra? Vida eterna. Yo estoy como Matri. ¿Y cómo es Matri? Me la hago así. Ni la bala, me entra. Ni la bala, me entra. Oiga, pocos de irresponsables que hubo, que hubieron en este fin de semana. Algunos se fueron a la playa. También otros, dice. Se fueron a la playa. Yo soy sabido. Me voy a la playa y allá me escondo. Se fueron a la playa el viernes. Ajá. El viernes. Y está regresando hoy día. Claro, hoy día. Son sabidísimos. Son sapos. Pero a la muerte no hay quien le haga ese visaje. La muerte te tiene bien luqueado. Exacto. Te tiene bien luqueado. Te tiene bien ubicado.